Sustitución de una batería AGM La sustitución de una batería de tipo AGM no difiere de la sustitución de una batería de plomo convencional, pero al estar controlada por una unidad electrónica de gestión de carga, se debe configurar mediante útil de diagnosis. Antes de proceder a su desmontaje, se debe conectar el útil de diagnosis para verificar que permite la programación de la batería nueva. A su vez, se debe esperar por lo menos 5 minutos con el vehículo en reposo para cerciorarse que ningún componente del sistema reciba alimentación, evitando posibles fallos del sistema o memorización de errores. Para sustituir la batería, primero se debe desmontar el borne negativo. Acto seguido, desconectar el sensor de batería. Desmontar el borne positivo y extraer la batería de su alojamiento. Es aconsejable que la batería nueva tenga las características especificadas por el fabricante del vehículo. Una vez colocada la batería nueva en su alojamiento, conectar el borne positivo. Seguidamente, montar el borne negativo y conectar el sensor de batería. A continuación, se debe proceder a conectar el útil de diagnosis y comunicar con la unidad de control encargada de la gestión de batería. En función del vehículo, se deben introducir los datos técnicos de la batería o su código identificativo. Algunos vehículos permiten modificar las características técnicas de la batería memorizadas en la unidad de control. Se debe, en todo caso, indicar que ha sido sustituida para que la unidad borre los parámetros adaptativos obtenidos con anterioridad. En ocasiones, se puede realizar el reset de datos manualmente con diferentes procedimientos en función del vehículo y fabricante. Por último, poner en marcha el motor y comprobar que no se enciende ningún testigo de avería y realizar los procesos de reinicio de memoria pertinentes. El sistema Start-Stop puede no funcionar temporalmente, ya que algunas unidades requieren unas horas de funcionamiento de adaptación. Por lo general, tras un periodo de 12 horas, si el sistema de carga trabaja correctamente, los datos obtenidos son suficientes para poder realizar nuevamente la función Start-Stop. Estudios de la batería